Un joven de 18 años de edad perdió la vida al derrapar su motocicleta sobre la carretera Nuevo Urecho-Ario de Rosales, según se supo en la cobertura periodística. El accidente se registró la tarde del domingo en las inmediaciones de la comunidad de Los Zotates, perteneciente al municipio de Mújica, donde algunos automovilistas reportaron al ver al afectado tirado en la carpeta asfáltica y pidieron ayuda. De inmediato se movilizaron paramédicos y personal de tránsito y movilidad de la Guardia Civil. Sin embargo, a su llegada confirmaron la muerte de Juan Ángel R., de 18 años de edad, por lo que la vialidad fue cerrada en la circulación. Agentes y peritos de la Fiscalía General del Estado se dieron cita para emprender las correspondientes diligencias, así como el levantamiento del cadáver y su traslado al CEMEFO de la región para la práctica de la necropsia de ley.